Una doble tragedia se registró en el departamento del Cauca. Una persona murió y otras siete resultaron heridas en un grave accidente de tránsito. Las víctimas se dirigían al sepelio de un indígena asesinado por grupos al margen de la ley. Cuando pasaban por el sector Lomitas, zona rural de Morales, el vehículo rodó por un barranco. Fallas mecánicas y el mal estado de la vía habrían causado la tragedia. Hemos vivido muy olvidados por parte del Estado Nacional Departamental y eso nos ha llevado a que nuestras vías no son las mejores y por ende pues tenemos las trágicas noticias como las que pasaron el día de hoy. Como es la pérdida de la vida de una persona, un moralense, pero también varias personas heridas. Las víctimas del accidente eran amigos y familiares del comunero Alex Calambás Chocué. Según el CRIC, el indígena fue secuestrado y torturado. Su cuerpo fue hallado en zona rural de Morales. Es muy lamentable estos hechos, son temas de asesinatos a jóvenes que por las evidencias que tenemos implican temas de tortura y luego el posterior asesinato de los compañeros en los territorios. En este momento las autoridades están en asamblea permanente. Bueno, nosotros estamos también a la expectativa de orientación desde los territorios, pero también manifestando nuestra voz de rechazo por estas situaciones de violencia que siguen presentando en los territorios indígenas. En centros asistenciales de Morales y Popayán permanecen las personas heridas en el accidente.